Continuando con este tema, vamos a clasificar las alteraciones del pH del medio interno. Cuando este pH baja a 7, o por abajo de 7,35, hablamos de que estamos en un estado de acidosis. Ahora, si el pH es mayor a 7,45, hablamos de una alcalosis. Esta acidosis puede tener un origen metabólico o respiratorio. Lo mismo que la alcalosis puede ser de origen metabólico o de origen respiratorio. Estas dos alteraciones, acidosis o alcalosis, pueden ser descompensadas, que es cuando se pierde la relación 20 a 1, compensada cuando la relación 20 a 1 está normal o normalizándose, y corregida cuando las concentraciones de bicarbonato y dióxido de carbono vuelven a ser normales. Para interpretar el estado ácido base de un paciente, vamos a tratar de explicar en forma esquemática el diagrama de Davenport, que como vemos, relaciona la concentración arterial de bicarbonato con el pH y por medio de isobaras a la presión parcial de dióxido de carbono expresada en milímetros de mercurio. Y en este gráfico puntualmente vamos a ver la concentración de protones expresada en nanomoles por litro. Necesito que se detengan en el cuadro o en los cuadros donde se marca la normalidad, donde hablamos de un pH de 7,4, una concentración plasmática de bicarbonato de 24.000 equivalentes por litro y una isobara que representa la presión parcial de dióxido de carbono en 40 milímetros de mercurio. El desplazamiento hacia un lado y otro de este gráfico nos va a permitir clasificar diferentes alteraciones del medio interno. Como dijimos anteriormente, el diagrama de Davenport relaciona la concentración de bicarbonato con respecto al pH arterial. Como dijimos, a un pH de 7,4, la concentración de bicarbonato es de 24.000 equivalentes litro a nivel arterial y la presión parcial de dióxido de carbono es de 40 milímetros de mercurio. ¿Qué sucede cuando varía la concentración de bicarbonato manteniendo constante la presión parcial de dióxido de carbono? Puede suceder que nuestra concentración de bicarbonato llegue a 15 milímetros de litro y la consecuencia va a ser una disminución del pH. Estamos en lo que vamos a denominar acidosis metabólica. Puede suceder que el bicarbonato aumente, llegue aproximadamente a 35.000 equivalentes por litro y su consecuencia va a ser tener un pH más elevado. Este cuadro lo vamos a denominar alcalosis metabólica. Ahora vamos a tratar de plantear distintas situaciones donde vamos a tener que utilizar los conceptos aprendidos hasta acá, pensarlos y llegar entre todos a la conclusión. Cuando hablamos de alcalosis, si recuerdan, podía ser metabólica o respiratoria. Vamos a iniciar con una alcalosis respiratoria descompensada. Si hablamos de alcalosis respiratoria, sabemos que la alteración está en la presión parcial de dióxido de carbono, o sea, es de origen respiratorio. Para que sea una alcalosis, quiere decir que disminuye la presión parcial de dióxido de carbono. Si disminuye la presión parcial de dióxido de carbono, quiere decir que desciende la concentración de protones. Recuerden que a baja concentración de protones, el pH aumenta. Debemos de notar que ante una baja de la presión de dióxido de carbono, como puede ser en una hiperventilación, el organismo va a responder disminuyendo el bicarbonato para tratar de mantener la relación bicarbonato-ácido carbónico en 20 a 1. Las causas que nos pueden llevar a una disminución de la presión de dióxido de carbono, como dijimos, es una hiperventilación, una estimulación del centro respiratorio, una hipoxemia, hipertermia, y vamos a esperar que exista la compensación renal eliminando bicarbonato. Volquemos la situación de alcalosis respiratoria al gráfico de Davenport. Iniciemos desde la normalidad. Sabemos que a 24.000 equivalentes por litro de bicarbonato y a una presión parcial de dióxido de carbono arterial de 40 milímetros de mercurio, vamos a obtener un pH de 7.4. Ahora bien, en el caso de una alcalosis respiratoria, tenemos una disminución parcial de la presión de dióxido de carbono. Puede estar asociada, como dimos el ejemplo, a una hiperventilación. Esa disminución de la presión arterial de dióxido de carbono altera la relación 20 a 1, bicarbonato ácido y vamos a tener como consecuencia un aumento del pH arterial. Rápidamente, los sistemas amortiguadores químicos, tratando de normalizar la relación bicarbonato-ácido carbónico, van a disminuir el ión bicarbonato a nivel plasmático. Posteriormente, se van a activar los mecanismos compensadores renales, con el objetivo de tratar de compensar la relación 20 a 1 para aproximar el pH a la normalidad. ¿Qué es lo que hacen los riñones? Eliminan bicarbonato para disminuir aún más su concentración y de esta forma, tratar de llevar la relación otra vez al 20 a 1. Cuando esta relación tiende a normalizarse, el resultado va a ser una tendencia a la normalización del pH. Entonces, una vez que la alcalosis respiratoria fue compensada, vamos a tener como resultado la disminución de la presión parcial de dióxido de carbono, que es la causa original de la alteración del medio interno, y para compensar, primero los mecanismos amortiguadores y después la compensación renal, disminuye la concentración del ión bicarbonato. Esto permite llevar a la normalidad o aproximarse a la normalidad la relación del bicarbonato con el dióxido de carbono. Si esta relación se aproxima al valor de 20, vamos a tener como resultado que el pH va a atender a la normalidad, y esto es evidenciable en la fórmula de Henderson-Hasselbach. Como consecuencia de la disminución del bicarbonato a nivel plasmático, vamos a tener un aumento en la cloremia. Recuerden que a nivel celular, cada vez que captan bicarbonato, van a liberar ión cloro, y con el ión potasio pasa lo contrario. Al estar en una alcalosis, las células liberan protones y captan potasio. De esta forma, ante una alcalosis respiratoria, podemos encontrar hipercloremia con hipopotasemia. Vamos a plantear otra situación. Vamos a dar otra vuelta de rosca. Vamos a seguir pensando las alteraciones del medio interno. Planteemos una acidosis respiratoria. En este caso, el inicio de la acidosis, o mejor dicho, esta patología, comienza por un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono. Como ya saben, el aumento del ácido carbónico viene acompañado de un aumento de la concentración de protones. A mayor concentración de protones, por la fórmula de Henderson-Hasselbach, podemos darnos cuenta que el pH desciende. Para tratar de mantener la relación bicarbonato-ácido carbónico en la normalidad, tratar de compensar el desequilibrio del medio interno, los mecanismos buffer químicos rápidamente van a intentar aumentar el bicarbonato a nivel plasmático. Causas por las que se pueden originar una acidosis respiratoria debido a una hipoventilación, por sustancias depresoras del centro respiratorio, en anestesias prolongadas, neumías o inclusive en edema pulmonar. En este cuadro es esperable la compensación renal para tratar de regular el medio interno. Si vemos esta explicación a nivel del diagrama de Davenport, salimos desde la normalidad, dijimos que es una acidosis respiratoria, entonces lo que se va a alterar en primera instancia es la presión parcial de dióxido de carbono. Dijimos que el dióxido de carbono está aumentado. Entonces, a nivel arterial, en vez de tener 40 milímetros de mercurio de presión parcial de dióxido de carbono, llegamos a 60 milímetros de mercurio. Eso va a traer como consecuencia inmediata una disminución del pH. Rápidamente, la forma de compensar a nivel de los buffer químicos es aumentar el bicarbonato a nivel arterial. Posteriormente, va a intervenir el riñón en lo que denominamos compensación renal y lo que va a hacer es evitar la eliminación de bicarbonato y de esta forma, al aumentar la concentración de bicarbonato, la relación se va a aproximar, la relación bicarbonato-ácido carbónico a 20 a 1 y de esta forma, el pH arterial se va a aproximar a 7.4. Entonces, en el caso de una acidosis respiratoria, luego de que se pusieron, se activaron todos los mecanismos compensadores, vamos a encontrar la presión arterial de dióxido de carbono aumentada. Rápidamente, vimos que aumenta la concentración de bicarbonato plasmático, en primera instancia por los buffer químicos y en segunda instancia por la compensación renal. Esto permitía volver a 20 a 1 la relación bicarbonato-dióxido de carbono y una vez que esta relación se normaliza, como dijimos anteriormente, a través de la fórmula de Henderson-Hasselbach, podemos notar que el pH también se ha normalizado. En este cuadro, vamos a encontrar una hipocloremia por el mismo principio de electroneutralidad. Si hay muchos aniones bicarbonato en el plasma, las células captan anión cloruro, estamos en una hipocloremia, y en el caso del potasio, si pensamos que el cuadro metabólico es una acidosis, las células retiran protones del líquido extracelular y para mantener la electroneutralidad liberan potasio. De esta forma, vemos por qué en una acidosis respiratoria tenemos hipercalemia. Vamos a analizar otro ejemplo y de esta forma vamos a poder integrar mucho mejor los cambios posteriores a una acidosis o alcalosis. Planteamos ahora una alcalosis metabólica descompensada. Cuando hablamos de alcalosis, sabemos que el pH ha aumentado. ¿Por qué puede aumentar el pH? Por una disminución de la concentración de protones o por un aumento de la concentración de bicarbonatos. ¿Por qué puede pasar esto? En el caso de vómitos estomacales, recordemos que se pierde mucho ácido clorhídrico, en duodenitis, en equinos, diuréticos de asa o inclusive de origen hiatrogénico. En este caso, se espera la compensación pulmonar y posteriormente la renal. Analizando la alcalosis metabólica en el diagrama de Davenport. Otra vez, originalmente la concentración normal del bicarbonato es de 24.000 equivalentes por litro, la presión arterial de dióxido de carbono es de 40 y con esa relación mantenemos un pH de 7.4 que sucede en la alcalosis metabólica. Como recuerdan, cuando hablamos de metabólica, la variación está en el bicarbonato. Ante una alcalosis, aumenta la concentración de bicarbonato. Ese aumento de bicarbonato va a alterar la relación 20 a 1 bicarbonato-ácido carbónico y vamos a tener como resultado una alcalosis. Rápidamente vamos a tener la compensación pulmonar. ¿Qué esperan que suceda a nivel de los pulmones? ¿Aumenta o disminuye la ventilación? Si sabemos que el bicarbonato está elevado, lo esperable es que a nivel pulmonar disminuya la frecuencia de ventilación para aumentar la presión arterial de dióxido de carbono. Posteriormente, vamos a tener la compensación renal. A nivel renal se va a favorecer la eliminación de bicarbonato. De esta forma, se va a poder disminuir levemente la concentración a nivel plasmático y esto nos va a permitir normalizar el pH a nivel arterial. Cuando se plantea una alcalosis metabólica, los mecanismos que compensan esta alteración se van a poner en juego permitiendo observar o determinar un aumento de la concentración de bicarbonato a nivel plasmático. De hecho, es la causa de la alcalosis. El sistema respiratorio va a tratar de compensar esto disminuyendo la ventilación para aumentar la presión parcial de dióxido de carbono. El objetivo es tratar de llevar la relación en bicarbonato de dióxido de carbono a 20. Cuanto más se aproxime esta relación a la normalidad, vamos a observar y a evidenciar en la fórmula de Henderson-Hasselbach que el pH va a tender a la normalidad. Cuando nos detenemos en las concentraciones de cloro y de potasio, hay que analizar bien la situación que originó la alcalosis metabólica. Si esta alcalosis metabólica se origina por vómitos recurrentes, vamos a tener una pérdida muy importante no solo de protones, sino de clorhídrico, ácido clorhídrico, que implica protones y cloro, y también hay una pérdida muy importante de potasio, ya que en los jugos gástricos se encuentra presente este ión. En este caso, vamos a tener disminuido tanto la concentración de cloro plasmático como la de el ión potasio. Siguiendo con el análisis de la alcalosis metabólica como consecuencia de vómitos gástricos recurrentes, vamos a plantear el concepto de la aciduria paradojal. Vómitos persistentes donde se pierde ácido clorhídrico, se genera una disminución importante de los protones, y en el medio interno la alteración va a ser una alcalosis metabólica por aumento del bicarbonato. Las células van a responder secretando protones y captando potasio. Esta captación de potasio en forma continua puede dar origen a una hipocalemia. Pero recordemos aparte de que como dijimos a nivel de los jugos gástricos no solo hay cloro y protones sino también hay una elevada concentración de potasio. Entonces los vómitos persistentes y la acción de los buffers celulares van a favorecer una hipocalemia. A nivel del tubulo colector vamos a tener a las células intercalares que como recuerdan en el caso de una alcalosis toma especial importancia las células intercalares beta que son aquellas que pueden secretar bicarbonato para ser eliminado por orina y captar protones. A nivel de las células intercalares a medida que eliminan bicarbonato empieza a aumentar la concentración intracelular de protones. Esta acidez celular estimula a la célula intercalar beta a producir el switch entonces estas células empiezan a favorecer la eliminación de protones hacia la orina para disminuir su pH interno y de esta forma reabsorben potasio. Entonces en esta situación de alcalosis metálica cuando es esperable tener orinas alcalinas vamos a tener orinas ácidas. Ya casi llegamos a plantear los ejemplos básicos de las alteraciones del medio interno. Vamos a seguir con la acidosis metabólica. Bueno, analizando la acidosis metabólica descompensada, el concepto acidosis o la palabra acidosis ya marca una disminución del pH del medio interno que se puede dar por un aumento de protones o una disminución de bicarbonato. Causas que genera una acidosis metabólica, diarreas, en este caso hay una pérdida importante de bicarbonato, en el ejercicio intenso hay una alta producción de ácido láctico, endotoxemias o insuficiencia renal. En la mayoría de estos casos es esperable la compensación pulmonar, recuerden que pasa en segundos o minutos y posteriormente la compensación renal. Entonces, transportando los datos de la acidosis metabólica al diagrama de Davenport. En la normalidad la concentración de bicarbonato es de 24.000 equivalentes y la presión arterial de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio. En el caso de una acidosis metabólica disminuye la concentración plasmática del ión bicarbonato. Esta disminución viene aparejada con una disminución importante del pH arterial. Lo primero que va a suceder es la compensación pulmonar que en este caso se va a presentar hiperventilando para disminuir la presión parcial de dióxido de carbono. De esta forma lo que tratan de hacer los pulmones o lo que se trata de hacer a nivel pulmonar es tratar de llevar la relación bicarbonato dióxido de carbono a 20. Como el sistema pulmonar no es suficiente en este caso es importante la compensación renal cuyo objetivo es retener bicarbonato para tratar de llevar a la normalidad la relación bicarbonato ácido carbónico. Si esta relación se aproxima a la normalidad vamos a tener un pH próximo al 7.4. como vimos cuando se plantea una acidosis metabólica y es compensada por los distintos sistemas vamos a observar que el bicarbonato está disminuido el descenso de pH va a estimular a los quimiorreceptores centrales favoreciendo la hiperventilación lo que va a disminuir la presión parcial de dióxido de carbono a nivel arterial y esto va a permitir que la relación bicarbonato dióxido de carbono se aproxime a la normalidad o sea se aproxime a 20 y si eso lo reflejamos en la fórmula de Henderson Hasselbach vamos a notar que el pH también va a tender a la normalidad bien que va a pasar con la concentración de cloro esto se va a analizar mejor en diapositivas posteriores cuando expliquemos el concepto de brecha aniónica pero cuando la acidosis se da por una disminución de bicarbonato a causa de diarrea el cloro va a aumentar para mantener la electroneutralidad en el medio interno ahora si el bicarbonato desciende por amortiguar a un ácido fijo como es el ácido láctico el bicarbonato se va a unir al protón del ácido láctico y el lactato como ion va a ocupar el lugar del bicarbonato en esa situación la cloremia va a estar normal en el caso de los protones van a ser captados por la célula para tratar de disminuir la acidosis y en su lugar van a liberar potasio con el objeto de mantener la electroneutralidad a partir del concepto de brecha aniónica vamos a tratar de explicar por qué en las acidosis metabólicas podemos tener la cloremia aumentada o normal la brecha aniónica es útil para estimar la concentración de aniones no medibles permite como dijimos anteriormente clasificar las acidosis metabólicas la brecha aniónica relaciona la concentración de los cationes menos la concentración de los aniones recordemos que los organismos son eléctricamente neutros hay tantas cargas positivas como negativas pero en el laboratorio no se puede medir la totalidad de iones solo se pueden medir los cationes sodio potasio aniones cloro y bicarbonato la diferencia entre las cargas positivas y cargas negativas medibles representan a los aniones que no se pueden medir para estimar la brecha aniónica se va a medir en el laboratorio los cationes potasio y sodio que son medibles en el plasma lo mismo que los aniones cloruro y bicarbonato como recuerdan el sodio en el plasma está en una concentración de 142 145 mil equivalentes litro y el potasio a nivel plasmático está en los 4 o 5 mil equivalentes litro cuando hablamos de los aniones el cloro está en una concentración de 113 mil equivalentes litro y el bicarbonato como vimos durante toda la clase está una concentración de 24 mil equivalentes litro cuando hacemos la diferencia entre los cationes menos los aniones nos va a dar un valor promedio aproximado de 12 mil equivalentes por litro hay un rango que es normal que se comprende entre los 10 y 15 mil equivalentes litro que significa estos 12 mil equivalentes litro que dentro de los líquidos corporales hay aniones que no se pueden medir en laboratorio pero que forman parte de la electroneutralidad recuerden que el organismo tiene tantas cargas positivas como negativas como dijimos la brecha aniónica se utiliza para analizar el origen de las acidosis metabólicas cuando tenemos la brecha aniónica aumentada es en las situaciones donde la acidosis es causada por ácidos orgánicos fijos como por ejemplo puede ser el ácido láctico el bicarbonato en esa circunstancia va a disminuir porque va a amortiguar el protón que se disocia del ácido láctico pero la electroneutralidad se compensa con el lión lactato de esta forma vamos a tener disminución del bicarbonato porque fue consumido por unirse con el protón no va a haber variación del lión cloro recuerden que los aniones medibles son el cloro y el bicarbonato cuando sumamos estos aniones nos va a dar un valor menor y cuando hacemos la resta la brecha aniónica nos va a dar aumentada entonces una acidosis metabólica con brecha aniónica aumentada nos está indicando de que hay presencia de ácidos orgánicos ¿Qué sucede cuando estamos en acidosis metabólica pero cuando analizamos los cationes y los aniones la brecha aniónica es normal como dijimos la suma de los cationes se mantiene constante en este caso estamos en una acidosis que es probable que sea por pérdida de bicarbonato por eso la concentración plasmática de este ión disminuye y a nivel celular para mantener la electroneutralidad se libera cloruro hacia el espacio extracelular cuando sumamos los aniones vamos a tener al cloruro aumentado y al bicarbonato disminuido pero la suma total es normal cuando restamos a los cationes los aniones la brecha aniónica se mantiene estable en los 12 miliequivalentes por litro hasta aquí la clase de regulación del equilibrio ácido base espero haberles facilitado la comprensión del tema estamos a su disposición y no duden en consultarnos gracias